Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo mejorar la artritis? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. En un episodio anterior estaba empezando a explicarles pues lo que desde el punto de vista del metabolismo he descubierto que está muy relacionado al tema de la artritis. La artritis pues afecta mucho sobre todo a las personas mayores, pero a veces hay personas muy jóvenes que están sufriendo de artritis. Es una enfermedad tipo degenerativa, la ciencia y la medicina no tienen absolutamente nada para curarla, para erradicarla, lo único que hay son analgésicos, aspirina, tilenol, acetaminofén, cosas para quitar el dolor, pero es degenerativa, de hecho hay personas que mueren de artritis. Lo más triste es que la persona se empieza como a degenerar, se empiezan a dañar todas las articulaciones, se deforman y la persona no encuentra qué cosa hacer y es una cosa pues muy, muy triste porque es como un tipo de muerte lenta. Voy a pasar a la pizarra un poquitito para hablarles en práctico de qué cosas se pueden hacer para mejorar un ataque de artritis ¿no? Por lo menos lo que yo he podido observar, fíjese, entre las personas con las que he trabajado estos últimos 16, 17 años que llevo en los NaturalSlim, en los distintos países donde estamos, en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, en México, pues uno aprende muchísimo, pues uno aprende más trabajando con la gente que estudiando los libros ¿no? Yo escribí este libro, El Poder del Metabolismo basado en la experiencia que había tenido con las primeras como 10 mil personas de NaturalSlim, ya vamos como por 60 mil ¿no? Luego escribí este hace poco que se llama Diabetes Sin Problemas, que ahora está a punto de lanzarse en México, ya se lanzó en Puerto Rico y en Costa Rica y es como un resumen explicado bien facilito como en arroz y habichuelas como decimos nosotros, arroz y frijoles, que es lo que es la diabetes y que cosas se puede hacer para controlarla ¿no? Y de hecho muchas personas que aplican esto controlan la diabetes, al punto que les quitan la insulina, les quitan la metformina y demás ¿no? Pero siempre he aprendido más hablando con la gente y viendo los resultados que con los estudios clínicos. Esto tiene 870 referencias clínicas, es información científica y yo lo explico muy facilito ¿no? Pero vuelvo y le digo, nada vale más que observar los resultados de una persona. Existe lo que llaman la medicina basada en evidencia, ¿qué? En estudios científicos, pero hay una medicina que es superior a la medicina basada en evidencia, es la medicina basada en resultados, porque a la fin a la postre si usted tiene un problema de obesidad o de diabetes o de cáncer o de artritis, usted lo que quiere son los resultados porque todos nosotros queremos sobrevivir, queremos estar bien. Ok, voy a explicar un poquitito lo que he descubierto que funciona, en muchos casos he visto que funciona cuando se trata de ataques de artritis, fíjense. Esto me interesé muy especialmente porque mi mamá que adoro, mi mamá Irma que tiene 84 por 85 por ahí y tiene un estado de salud espectacular de bueno, es como un modelo de salud ¿no? Cuando ella va a su médico, pues el médico le dice, ¡ay por favor doña Irma quédese por ahí para que mis otros pacientes vean cómo deberían estar! Porque ella está en mejor salud y con mejores resultados de laboratorio que el mismo médico que la atiende hace años ¿no? Es impresionante, pero empezó últimamente hace unos meses a molestar la artritis y entonces me puse a investigar la artritis. Francamente no era un tema que yo conocía mucho, pero hay mucha literatura allá afuera que uno puede empezar a aprender y lo primero que aprendí es que la ciencia y la medicina no tienen absolutamente ninguna solución para eso. Lo que hay son observaciones. Ahora voy a compartir lo que he visto que funciona, que luego he visto que funciona no solamente con mi mamá, sino con personas que están dentro del sistema NaturalSlim que vienen a nosotros por obesidad o por control de diabetes y padecen de artritis y me reportan que cuando empiezan a aplicar este tipo de información se les reduce la inflamación, se les bajan los dolores y muchos de ellos inclusive es como si la artritis hubiera entrado como en remisión. Yo no diría que se eliminó, pero es como si no existiera. O sea que hay casos donde puede mejorar tanto que la persona sienta ya como que no tiene artritis ¿no? Y es bastante duro lo de la artritis sobre todo por una persona mayor que ha luchado toda su vida por echar su familia para adelante y de momento se encuentra así todo tullido y lo puede incapacitar ¿no? Así que aquí voy a ver, fíjese, fíjese. Esto es lo que he podido observar, fíjese. No tengo duda y es mi observación de que el metabolismo está envuelto. El metabolismo ¿verdad? Se le llama a todo lo que pasa dentro de las células, las células tienen su mitocondria, dentro de esa mitocondria se produce cuando hay una combustión correcta con oxígeno, con proteínas, con carbohidratos, con glucosa, con ácidos grasos, con suficiente hidratación. Esto se produce una sustancia que se llama ATP que no es otra cosa que la energía química del cuerpo ¿no? Es como si fuera la gasolina del cuerpo. Usted tiene mucho ATP, usted tiene mucha energía. Usted tiene poco ATP, usted va a estar cansado, débil, gordo, con mala calidad de sueño, deprimido y todo lo otro. Así que todo el tema del metabolismo es que el metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo. Esa energía es lo que permite que haya movimiento. O sea la única razón de que el metabolismo produzca energía es para que esa energía pueda producir movimiento. Las cosas vivas se mueven, las cosas saludables se mueven, las cosas muertas no se mueven. O sea ¿qué es un cuerpo que no se puede mover? Pues se llama un cadáver. Es un cuerpo que ya no tiene movimiento. No tiene movimiento pues se llama un cadáver, es un cuerpo muerto. O sea que la característica principal de la vida es el movimiento, pero ese movimiento viene de la energía y esa energía viene del metabolismo. Así que yo siempre veo que ese movimiento cuando es un movimiento óptimo que se puede hacer, pues entonces se llama salud. Por lo tanto cualquier problema de salud, incluyendo la artritis, yo siempre lo miro desde la perspectiva del metabolismo porque sé que de alguna forma el metabolismo está envuelto, ¿no? No lo puedo evitar. A la luz de todo lo que he aprendido trabajando con tantas personas por tantos años, pues yo veo el metabolismo detrás. Ahora lo más importante es si funciona lo que yo digo o no. Les voy a compartir qué es lo que yo he podido averiguar. Fíjense. Una cosa que he visto es que el metabolismo se ve afectado, obstaculizado, obstaculizado cuando la persona consume lo que yo llamo alimentos agresores. Los alimentos agresores más comunes que he visto y ya los menciono en el libro Diabetes Sin Problemas, en el libro El Poder del Metabolismo, los más comunes son el trigo, pues por el gluten o por la proteína gliadina que tiene el gluten, el arroz, me perdonan los puertorriqueños, mis amigos ticos, costarricenses, los panameños y demás porque nosotros vivimos del arroz. Aquí en Puerto Rico es arroz habichuelas, allá es el casado, el gallo pinto, ¿no?, y el maíz. Y me perdonan mis amigos mexicanos, ¿ok?, y los amigos venezolanos y las arepas y los colombianos, ¿no? Fíjense. No he visto ningunos alimentos que causen más problemas al metabolismo y esto es bien individual porque depende de la persona, ¿no?, pero por ejemplo yo personalmente, yo Frank Suárez no puedo comer trigo porque engordo y hasta la mente se me afecta, ¿no?, no puedo comer arroz porque me da sueño y engordo también. Ahora, he descubierto que sí puedo comer maíz y mi cuerpo lo tolera bien. ¿Cómo yo lo sé?, pues yo lo he podido probar porque si yo uso un glucómetro, ¿ves?, esto es un medidor de glucosa, ¿no?, cuando yo como algo que le causa estrés al cuerpo, que es un estrés nutricional, la azúcar se trepa y ya el cuerpo me está diciendo que no lo quiere porque le está causando estrés. Así que yo ando, yo no soy diabético, pero yo me mido antes y después de cada comida y ando probando a ver que como para yo entender mi propio cuerpo, ¿no?, y he descubierto que mi cuerpo no tolera ni trigo ni arroz, sí tolera el maíz. Sin embargo mi esposa Elizabeth no tolera el maíz, no tolera el trigo, pero sí tolera el arroz. O sea que todos somos un poquitito distintos, pero los 3 sospechosos más grandes que he encontrado en el tema del metabolismo que más daño o efectos negativos le hacen al metabolismo y reduce la energía que luego termina en una artritis son estos 3, trigo, arroz y maíz. Yo le llamo el TAM. T de trigo, A de arroz y m de maíz, ¿no? He tenido casos donde he podido mejorar la artritis de una persona diciéndole quítate totalmente por un tiempo del trigo, arroz y maíz y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y he visto recuperaciones increíbles. Ahora, ¿qué cosas se puede hacer cuando una persona tiene artritis? Pues una de ellas es eliminar los 3 agresores principales que hay. Pueden haber otros, pero estos 3 son como los principales. Ahora, lo otro es que no se puede controlar la artritis si usted no usa magnesio. El magnesio es un mineral que es el que permite, por ejemplo, las células son así y en la pared de las células hay una cosa que se llama la bomba de sodio potasio. Eso se activa con el magnesio. Dentro de las células tiene que haber potasio, fuera de las células tiene que haber sal, pero las ayudas más grandes que he visto para que una persona pueda controlar la artritis es, le pone magnesio, le pone suficiente potasio potasio y la mejor forma de dar potasio es jugos de vegetales naturales que se explica en mis dos libros. Jugos de vegetales naturales que tienen montones de potasio y magnesio, pero usted empieza a poner magnesio, potasio para que el cuerpo pueda manejar toda su inflamación y la energía se levante y saque los ácidos porque el potasio saca los ácidos y la artritis es caliente porque está lleno de ácido, pero usted pone potasio, pone magnesio que son alcalinos y entonces el cuerpo pega a botar toda esa basura para afuera y mucha gente hasta se le tranquiliza la artritis. Y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.